Fue una gran explosión la que ocasionó tras accidentarse el camión cisterna que estaba lleno de gas. Dos de los heridos que están muy graves han sido trasladados a un hospital especializado en personas quemadas, señalaron fuentes oficiales. Las víctimas fueron asistidas en un primer momento por los rescatistas y trasladados más tarde a seis hospitales por tierra y con el apoyo de varios helicópteros. Es un saldo muy lamentable y desde aquí expresamos nuestra solidaridad para con los deudos, dijo el presidente de México. Enrique Peña Nieto, ahora después de los hechos, al inaugurar el B, Foro de Seguridad y Justicia en la capital de México. La tragedia, cuyas causas exactas todavía se desconocen, en una zona de la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 14, ubicadas entre las comunidades de San José, Saloxton y Santa Clara. Tras la explosión, la autopista México-Pachuca quedó corta durante varias horas al tráfico y a la altura del kilómetro 14, un área de Valle de México que comunica la Ciudad de México con Pachuca, la capital de estados de Hidalgo. Los primeros datos apuntaron a que Omar Díaz Olivares, quien conducía el camión con dos cisternas con el combustible de la empresa Termogás, perdió el control del mismo y chocó.